Buenas tardes, buenas tardes mis amores, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Por aquí hoy es domingo, son ya las 12 del mediodía y estamos por aquí 7 de mayo, estamos en la tienda de Target, estamos aquí en el parqueo y vamos a entrar por allá a ver si puedo grabarle algo a ver qué hay ya para verano. El día está muy bonito, muy asoleado por aquí en New Jersey, así que nos vemos en un ratito chicas. Pues bien mis chicas y mis chicos, por aquí estoy en la tienda de Target, me presento para los nuevos, mi nombre es Rosa Vivar del canal Rosa Vivar. Si te gusta mi contenido, te invito a que te suscribas a este canal. Para los amigos de siempre, muchísimas gracias por su apoyo. A los amigos que se han sumado a este canal, son todos bienvenidos mis amores. Pues bien, aquí me encuentro en el área de lo que es la playa, el área del patio para decorar afuera, nuestro jardín, aquí con diversos colores, colores que están en tendencia. También estuvimos visitando diferentes departamentos, como es el área de la cocina, del baño, diferentes decoraciones, no solamente lo que están en tendencia para el verano, sino para toda la etapa del año. Así que mis amores, yo espero que ustedes se puedan quedar hasta el final y que me puedan dejar su comentario y me puedan regalar su lindo like. Así que yo los dejo con una musiquita para que puedan disfrutar de este recorrido. Y nosotros nos vamos a ver en un próximo video. Bendiciones para todos y para todas. Bye. Bye. Bendiciones para todos y para todas. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.